En el clínico, médicos, asesores, CCMA, Excelencia en Salud. En el clínico, médicos, asesores, CCMA, Excelencia en Salud. En el clínico, médicos, asesores, CCMA, Excelencia en Salud. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa informativo del Centro Clínico, médicos, asesores. En esta oportunidad, como ya los tenemos acostumbrados, tenemos un tema muy interesante. Porque hoy 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Un tema pues muy importante, de mucha reflexión, de mucha conciencia y por supuesto de mucha información, que es lo más importante del programa del día de hoy. De inmediato los invitamos a que se pongan muy cómodos. Porque tenemos a tres estupendos especialistas de nuestra institución, quienes por supuesto nuestro equipo de producción, asesorado por la gerente médico corporativo, la doctora María Reif, nos dijo, haga un equipo de verdad que le dé todo lo que es el ámbito de la hipertensión arterial. Ese mundo de la hipertensión arterial que es bastante amplio y que muchos de ustedes, nuestros queridos televidentes, de repente están pasando por esa situación y tienen que estar al tanto de todo lo que es en sí esta enfermedad. Vamos entonces de inmediato a darle la bienvenida a la doctora Araceli Carrasco, quien es internista del Centro Clínico Médicos Asesores. Bienvenida a la doctora Araceli, quien es parte fundamental y ya pues es amiga de gente que sabe. Muchísimas gracias Vanessa, para mí es un placer usar esta ventana de información a la comunidad, porque sabemos que afortunadamente tienes amplia cobertura aquí en la Col y toda la información que se da es captada por la colectividad. Así es, gracias entonces por asistir el día de hoy a nuestro programa. También tenemos a la licenciada Clorinda Pagnani, quien es nutricionista del CCMA. De verdad que bastante estamos atrás, el equipo de producción atrás de la licenciada Clorinda Pagnani para que esté en gente que sabe. Y hoy tenemos el honor de tenerla acá en la nueva temporada, porque anteriormente había estado en varios programas de gente que sabe en estos 12 años que tiene el programa al aire. Pero en esta nueva temporada es la primera vez, licenciada. Bienvenida. Muchísimas gracias Vanessa, de verdad agradezco la cortesía de haberme invitado en esta oportunidad para tratar un tema tan importante como es la hipertensión arterial, donde la parte de alimentación cumple un papel importante tanto en la prevención como en el tratamiento de la misma. Gracias a usted por asistir a la gente que sabe. Para completar este trío extraordinario del tema de la hipertensión arterial, pues no podía faltar un cardiólogo. Y tenemos un cardiólogo muy querido en nuestra institución, como lo es el doctor Néstor Durán, a quien le damos la bienvenida a cada gente que sabe, doctor. Sí, gracias Vanessa. Indudablemente es un tema que reviste gran importancia, porque nosotros como cardiólogos tenemos una gran cantidad dentro de nuestra consulta de pacientes hipertensos. Y muchos pacientes llegan en un momento incluso a veces hasta inadecuado o cuando ya ha avanzado de una manera inadecuada la enfermedad, ignorándolo en sus comienzos y por eso no asisten. Es importante que la gente trate de captar lo que acá vamos a transmitirles a través de este canal. Así es. Bueno, vimos en la antesala de lo que fue el programa, de lo que es el programa Gente que Sabe, lo que hizo nuestro equipo de producción Las Encuestas. ¿Qué tan cercano o qué tan lejos de la realidad están nuestros encuestados acerca de lo que es el tema de la hipertensión arterial? No sé cuál. Bueno, en realidad de las opiniones que escuchamos anteriormente, si vemos que la gente tiene alguna idea de lo que significa el término hipertensión, hiper es aumento de la presión que ejerce hipertensión arterial, es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Y la gente pues tenía una conciencia de cómo es la génesis de la enfermedad, de cómo va a comenzar esta enfermedad ejerciendo esta presión sobre las paredes arteriales y que después van a tener repercusiones en algunos órganos. Sobre este tema existen muchos mitos y muchas realidades que se tienen que plantear y yo creo que es bueno que el programa del día de hoy, pues, aclaremos esas dudas, esas dudas en el punto de vista de alimentación, en el punto de vista médico, ¿de qué es en sí? Bueno, ya la doctora Araceli habló del concepto como tal de la hipertensión arterial. Ahora bien, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce una hipertensión arterial? Indudablemente, la hipertensión arterial per se es una entidad que el 95% no se conoce su causa y hay otro 5% que obedece a causas tumorales, causas endocrinas, a diferentes causas, ¿no? Una de las cosas importantes que sí quiero, porque yo creo que más que todo este programa es la finalidad es educar a la población, o sea, la finalidad es educativa, es que la gente entienda que la hipertensión per se no produce ningún tipo de síntoma. Por lo tanto, es menester que cada uno de nosotros estemos pendientes y haciéndonos un chequeo rutinario cada cierto tiempo para saber si estamos en un inicio de esta enfermedad y evitar así lo que la doctora muy bien dijo, las complicaciones, porque eso es lo que en realidad nosotros como médicos debemos hacer, o sea, evitar las complicaciones a la larga, porque a veces se hacen hasta irreversibles y atentando con la vida del paciente. La herencia, un tema que a veces es tocado, este, mira, si mi papá es impertinente yo también tengo que ser hipertenso, o mis hijos tienen que ser hipertenso. ¿Qué tan real es eso? Sí, eso tiene, cuando nosotros empezamos a estudiar o analizar el paciente en su historial, es un factor que es muy predominante, muy preponderante dentro de la génesis de la hipertensión arterial. Vemos que pacientes que sus padres han sido hipertensos tienen más alta probabilidad de ser hipertenso y, por supuesto, si no toman sus medidas dietético-higiénicas, esa enfermedad pudiera aparecer a más temprana edad y, por supuesto, causar mayores complicaciones. Cuando llega un paciente a su consultorio, ¿cómo ustedes pueden detectar la hipertensión arterial? ¿Cómo ustedes pueden decir, mira, definitivamente tú tienes hipertensión arterial? Sí, hay algunas cosas que nosotros hacemos, tomamos la atención, por supuesto, eso va a depender de los valores, porque cuando hay pacientes que vienen con algunos síntomas, consecuencias de la enfermedad, porque muchas veces nosotros relacionamos algunos síntomas, no, debe ser que sufres de la tensión porque tienes una cefalea, tienes un dolor de cabeza, tienes algunos mareos, pero ya lo dije al comienzo, la hipertensión no produce síntomas, esas son consecuencias de los daños vasculares que produce la hipertensión, que da eso como síntoma. Nosotros a un paciente lo catalogamos hipertenso cuando ya más o menos en dos o tres tomas, a diferentes horas, en diferentes periodos, lo conseguimos con tensiones elevadas. Por supuesto, un paciente que por primera vez le tomamos la tensión y está demasiado alta con chalet, es difícil pensar que no sea hipertenso, de allí que más o menos eso es el esquema, a grosso modo que nosotros tomamos para ya etiquetar a alguien como hipertenso. Por supuesto, tenemos que explicar lo que puede llevar su vida muy normal con sus medidas dietéticas y higiénicas y con sus medicamentos que dependiendo del caso, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo si tiene enfermedades concomitantes, uno le coloca. Entonces, eso va a depender de muchos factores. ¿Cómo poder prevenir de cierta manera alguna persona que tenga algún familiar hipertenso? ¿Cómo podemos decir sobre todos los jóvenes que veníamos comentando fuera del aire? Hay muchos jóvenes que son hipertensos, que son jóvenes de 17, 18 años y presentan una hipertensión arterial. Bueno, es importante que hayas tocado esto, ¿no? Porque parece que nosotros tratamos de relacionar la hipertensión como con esa enfermedad de los viejos. La hipertensión puede aparecer en cualquier edad. De hecho, se hace un poco difícil con las personas jóvenes porque nos damos cuenta a veces por casualidad, por algún evento que es consecuencia de la hipertensión, pero que no pensamos que sea, pero los niños, los jóvenes igual pueden ser hipertensos. Por supuesto, cuando ya nosotros traemos el antecedente de que por vía de herencia son hipertensos, tratamos de ayudar, de orientar y yo creo que la doctora está más en capacidad de explicar eso de la dieta, de qué forma, de qué manera hay que ir orientando a ese paciente, a ese niño, a ese joven, que trae de sus padres que son hipertensos, que tienen familiares, o sea, una gran carga familiar de hipertensión. Entonces, sirve de orientación, por supuesto, de parte del cardiólogo, del internista y el apoyo del nutricionista, porque es importante, mucho más cuando nosotros acá vivimos en una zona que es costera, que es de alto consumo de sal, que bueno, no nos damos cuenta, ya nos hemos acostumbrado al consumo de la sal. Cómense ustedes unas papitas a ver si no son saladitas, sin sal no nos gusta. Así es, bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos, pero ustedes quédense allí, muy pendientes, porque ya regresamos con más información. ¡Gracias! Bueno, de bebida no sabría decirlo propiamente, pero sé que entre las comidas hay algunas cosas, como por ejemplo la sal, cosas que sean muy condimentadas o muy, ¿qué puedo decir?, o con mucho químico, o sea, que no sea de procedencia natural, tiene esas consecuencias. Los refrescos, las comidas grasosas. Las frituras, eso es perjudicial, la sal, los refrescos, todas esas cosas son malísimas para el que sufre tensión. La grasa, el alcohol, ¿qué más?, el cigarrillo también es dañino, también para... La sal, grasa, carnes rojas, condimento, alcohol, crueste, refresco, mucha azúcar. La fritura, los refrescos, la comida con mucho condimento, así como la sal, mucha sal. Está el exceso de alcohol, el cigarrillo, la grasa. Estamos de regreso con más de gente que sabe, hablando el día de hoy acerca de la hipertensión arterial. Y por supuesto le recordamos que hoy 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, por ello la importancia de este programa y la información que se está plasmando hoy y que se está llevando a sus hogares. Bueno, quedamos en el segmento anterior hablando acerca de la alimentación, de la alimentación en un paciente hipertenso. Y ahí viene a intervenir nuestra nutricionista, la licenciada Clorinda Pagnani. Sí, algo que dijo el doctor Durán en el segmento anterior es la preocupación que hay de ver tantos adolescentes que están presentando este problema de hipertensión arterial. Y básicamente a mí me gusta utilizar mucho una palabrita que se llama prevención. Y la prevención en estos casos, como en otro que aplica también, es muy sencilla. Simplemente modificar los esquemas de alimentación, las conductas alimentarias y modificar también el esquema de vida. Porque no es solo lo uno. En cuanto a la parte alimentaria, pues es importante conocer algunas de las, no prohibiciones, pero sí restricciones que hay que hacer ya cuando el paciente es hipertenso. Pero también, yo creo que también es importante hablar de la prevención, de cómo no llegar a ser hipertenso. El doctor hablaba de que hay un factor hereditario que puede influir. La obesidad es otro factor que en un momento dado, o otra causa que en un momento dado también nos puede llevar a una hipertensión arterial. Por lo tanto, tenemos que analizar bien una serie de alimentos que nos van a predisponer para ser hipertenso. Y muy bien lo decía uno de los encuestados, la sal. La sal, nosotros estamos acostumbrados a comer exceso de sal. El doctor hablaba de unas papitas fritas con sal que son mucho más apetitosas que unas papitas fritas sin sal. Pero no es solo el aditivo de sal a los alimentos que normalmente se deberían consumir. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, 6 gramos de cloruro de sodio al día. Yo pienso que debe ser menos. Lo importante también es utilizar en la alimentación lo que es toda la parte de vegetales, frutas, frutos secos, carnes blancas. En los vegetales lo que estábamos diciendo era que deberían consumirse pimentones para elaborar ensaladas o también a veces para condimentos. Lechuga, tomate, cebolla, pimentón, hinojo, berenjenas, calabacines. Todos estos vegetales que son importantes para el consumo y que tenemos muy pocos hábitos de consumirlos. ¿Y las ensaladas cocidas? Las ensaladas cocidas en menor cantidad porque recuerda que las ensaladas cocidas también aportan muchas calorías y las ensaladas crudas tienen menos tenor calórico. Y recuerda que en los casos de hipertensión también tenemos que fijarnos mucho en el peso de la persona, tratar de mantenerlo dentro de un peso ideal. Entonces generalmente nos apoyamos en toda esta serie de alimentos que su contenido calórico es bajo, pero que sus nutrientes son altos y sus beneficios también. También tenemos en la parte de las frutas, todas las frutas, tenemos una gran variedad de frutas en el país. Tenemos el mango, tenemos la manzana, bueno la pera, la patilla, el melón, la lechosa, la piña que debemos consumirla. Tanto como fruta per se o también como jugos naturales, que es lo importante así omitimos la parte de las bebidas azucaradas. Perdón, los refrescos, que no deberíamos utilizarlo. En la parte de carnes, utilizar las carnes blancas, preferiblemente pescado, pollo, que sea sin piel, con poco contenido de grasa. Las preparaciones que sean a la plancha, asadas, horneadas, cocidas. Los vegetales al vapor, de manera que contengan todo su sabor y todos sus nutrientes. Para condimentar las carnes, utilizar los condimentos naturales, en lugar de utilizar todas estas salsas comerciales, que son dañinas para la salud. Utilizamos orégano, azafrán, laurel, la canela, también ahorita está muy en boga utilizarla en las preparaciones. ¿Los aceites? Entre los aceites, el mejor es el aceite de oliva, pero también nos podemos apoyar en el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de soya, que también son ácidos grasos importantes, que nos van a ayudar, por una parte, a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y que son muy beneficiosos para la parte cardiovascular. ¿Las bebidas alcohólicas? Reducirlas al máximo. Yo siempre he estado de acuerdo en que las bebidas alcohólicas lo menos posible. Fumar, eliminar el hábito del cigarrillo, hacer deporte, ejercicio, el solo hecho de caminar diariamente es importantísimo. El ejercicio es vital, pero no en el hipertenso. ¿Se puede realizar qué tipo de ejercicio? ¿O no hay limitante? No sé. Sí, en cuanto al ejercicio, es importante que la gente capte la siguiente idea. Una de las cosas que uno trata de buscar en el ejercicio es que el corazón aumente más su frecuencia que aumente más la presión. En este caso, los ejercicios isométricos, como es el caso del levantamiento de pesas, alterofilia, o casos de flexiones, o sea, que son contra una resistencia, que eso tiende más a aumentar la presión arterial más que la frecuencia cardíaca. De tal manera que son recomendables los ejercicios isotónicos, como es manejar bicicleta, la caminata, el trotar. Hay gente que a veces le preguntan a uno que es mejor, que si caminar o trotar. Bueno, el caminar produce menos riesgo, pero hay gente que se siente bien trotando. Bueno, si se siente bien puede practicar el trote más que la caminata, pero en forma general es la caminata. La caminata está a nivel de cualquier edad, o sea, dependiendo de la edad uno caminaría a cierto trecho y, por supuesto, dentro de un monitoreo y dentro de una dirección médica para que no se haga el ejercicio, vamos a decir, oneroso y que pueda correr riesgo el paciente. Además que la caminata es un ejercicio que es de bajo impacto, no es de alto impacto, no va a producir riesgo generalmente. Sí, porque a veces el trotar, la forma de realizarlo, si no es la correcta, puede ser contraproducente. Sí, y una de las cosas también que se ha demostrado incluso desde el punto de vista científico con trabajo, en los días que alguien practica ejercicio tiene tensiones arteriales menores al valor per se que él maneja, de tal manera que es muy importante practicar el ejercicio, a menos de que causa otro tipo de beneficios cardiovasculares. Aumenta la absorción de glucosa por el músculo, mejora la oxigenación. Pero ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense ahí bien pendientes porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Gracias. 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 Amiga de la Costa Oriental del Lago, te tengo una recomendación muy especial con respecto al calzado, al vestuario y a la bisutería, pues tu mejor opción es tiendas estrenos. Fíjate este bello vestido que hoy luzco en Gente que Sabe, es cortesía de ellos. Ahora se está usando estas combinaciones de colores, lo que es el turquesa con el morado, el fucsia con el amarillo, el azul. Bueno, se está usando una variedad de colores que es muy importante y que si quieres lucir a la moda, a muy bajos precios, pues puedes dirigirte a cualquiera de nuestras tres direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en San Vilmaracaibo. Así que no tienes ninguna excusa, también llegaron en tiendas estrenos estos bellos sobres. Fíjense, vamos a pedirle a nuestros queridos camarógrafos que le enfoquen porque son unos sobres súper elegantes y los tienes en todos los colores y combinan perfecto, si se fijan bien, con las sandalias que hoy luzco en Gente que Sabe. Y también si estás interesada en convertirte en una empresaria, pues puedes dirigirte a tiendas estrenos y realizar tus compras al mayor. Así que en belleza y economía, tu mejor opción es tiendas estrenos. De la hipertensión sé que la persona se vuelve muy irritable y también de repente, o sea, si tiene alguna otra complicación, eso se manifiesta. Dolor de cabeza, se ven sudan las manos. ¿Qué le da taquicardia a uno? Sufre dolor de cabeza, le da mareo, muchísimas cosas. Bueno, mareo, este, ¿cómo se siente uno mal también? Deshidratación, este, dolor de cabeza, de pecho, se le duermen a veces las piernas, los brazos. Dolor de cabeza, dolor de pecho, mareo. Y los síndromes serían dolores de cabeza, este, ansiedad. Regresamos con más de gente que sabe, hablando el día de hoy acerca de la hipertensión arterial. Recordamos que hoy, 17 de mayo, se está celebrando el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, por ello la importancia del programa del día de hoy. Bueno, quedamos en el corte anterior hablando acerca de los ejercicios. La doctora Araceli quería acotar algo. Sí, yo les comentaba que los ejercicios, realmente cuando ustedes van a un gimnasio, les van a hacer las recomendaciones generales de que son ejercicios cardiovasculares. Los cardiovasculares son la caminadora, la bicicleta, son ejercicios aeróbicos, donde se va a producir oxigenación, donde el paciente va a tener, como decía el doctor, una mayor, no ofrece resistencia y son ejercicios de más fácil ejecución, puesto que no necesariamente tienen que estar en un gimnasio, pagar una membresía para poder hacerlo. En cuanto a la ingesta de licores, yo sé que clorina es como más domática y es verdad, lo ideal sería que el paciente no ingiriera ningún licor, pero estamos en una, insertos en una sociedad donde cada celebración familiar, pues siempre va incluido el licor. Realmente el vino, y sobre todo el vino tinto, en una porción de una copa diaria, tiene el beneficio de aportar el aumento del colesterol bueno, que es el colesterol HDL. Lo malo es que el paciente acumula todas las copas para un solo día y se toma toda la botella en una sola oportunidad. Ya eso a mí me sucedió. Sí, que no es lo ideal. Pero sí, dentro de los licores, pues está aprobado el vino tinto en esas cantidades. Dentro de las recomendaciones generales, es muy importante que creemos los hábitos desde muy temprano. Si nosotros nos acostumbramos a colocar sal en la mezcla, estamos invitando a la familia a que agregue eso a los alimentos. Y como bien decía Clorinda, realmente no es necesario porque cada alimento tiene su carga adecuada de sodio. Dentro de las otras recomendaciones que tenemos que tomar en cuanto a la niñez, es no premiar a los niños con las típicas cajitas felices, porque no es ningún premio. Lo que nos estamos induciendo a que tenga unos malos hábitos alimentarios, ¿verdad? Es muy importante que al niño se le haga saber que si él quiere ser un adulto sano, tiene que tomar hábitos alimenticios beneficiosos desde muy pequeño. Y todo lo que son colorantes, todas esas bolsitas de golosinas que tienen amarillo número 5, que tienen gran cantidad de sodio, eso no es ningún premio para un niño. Acostumbrarlos a comer frutos secos, cereales, que los refrescos no son lo más adecuado. Yo creo que si nosotros educamos al niño de ahora, ahorraríamos en la industria farmacológica y en procedimientos muchísimo más de lo que estamos invirtiendo en una buena educación y en una buena alimentación para los hijos. Miren, ya las generaciones que adquirimos malos hábitos, que somos obesos, que somos hipertensos, ya nosotros tenemos lo que tenemos y tenemos que tratar de limitarlo. Pero con esos niños sí podemos tener una gran esperanza en el futuro. Y yo invito a las cantinas escolares, a los maestros, los que rigen la vida de estos niños, que se apoyen en médicos nutricionistas, pediatras, nutriólogos, que les pueden dar orientaciones, meditaciones, ¿verdad? Les pueden dar charlas a los padres para que comenzamos a usar. Estamos a tiempo de iniciar una generación con el menor índice de probabilidad de enfermedad cardíaca. La parte de la herencia no la podemos obviar, pero el otro 50% nosotros lo podemos maniobrar. ¿A qué edad a un niño se le puede detectar que es hipertenso? Mira, yo he tenido pacientes incluso de 12 años, pediatras, nefrólogos que manejan incluso de menor edad, pero ya eso serían por alteraciones renales, ¿no?, que serían una gran causa. Pero estamos viendo dislipidemia que tiene mucho que ver con hipertensión en niños ya de 12 años, que son los pacientes que tenemos que manejar. Ya no los manejamos con los mismos medicamentos los adultos, pero sí podemos usar los omega, ¿verdad?, en ese tipo de niños. Bueno, afortunadamente ya hay productos pediátricos que tienen incorporados omengas para ir previniendo este tipo de patologías. Licenciada Corinda, quería acotar algo con respecto a las cantinas en los niños. Sí, lo que estaba diciendo la doctora es muy importante. Es fundamental. Nuestros niños asisten a los colegios a educarse, ¿verdad?, y una de las partes donde se debe hacer hincapié es precisamente en educarlos acerca de la alimentación. Y sería muy bueno, de hecho, anteriormente se estaba haciendo, invitaban a un nutricionista a una hora determinada a un colegio y reunían a muchos niños y uno les hablaba de modificar todas estas conductas alimentarias, haciéndole ver que no debían de consumir X alimentos que eran perjudiciales y uno trataba de inducir o mejorar buenos hábitos en ellos, a tal punto que cuando conversábamos con las mamás nos decían, mira, yo puse una botella de refresco en la mesa y mi hijo me dijo, no mamá, sírveme un jugo porque la doctora que estuvo en el colegio dijo que el refresco era dañino. Entonces, fíjate que los mismos niños nos servirían como entes multiplicadores para modificar las conductas alimentarias en el mismo hogar, que esto es fundamental. De hecho, doctora, usted habló de hiperlipemia en niños de 12 años, yo he atendido niños de 6 y de 7 años con hiperlipemia en mi consulta y eso no es más que malos hábitos alimenticios, las famosas cajitas felices, las famosas comidas chatarra, o sea, no es posible que el fin de semana el papá quiera sacar al hijo, no sé, a distraerse y lo primero que hace es entrar a un sitio de estos dispensadores de alimento pero que es comida chatarra, cuando tú puedes ir a un restaurante y comerte algo más sano. Y lo que decía la doctora del salero, yo tengo pacientes que me dicen, mire licenciada, pero yo no puedo hacer dieta porque yo tengo que comer en un restaurante. ¿Cuál es el problema? El problema es simplemente saber cuál es el alimento que debes consumir y cuando estás en el restaurante decirle, mire, yo quiero un pollo pero a la plancha, no me le agregues sal porque soy hipertenso, si tú ves que está el salero en la mesa, tú lo retiras, le dices al mesero, mira, retírame el salero, retírame el frasco de salsa, prepárame una ensalada de vegetales crudos, dame un jugo natural o simplemente una limonada, simplemente una limonada. Entonces ya estamos modificando los hábitos y esto es fundamental porque debemos de partir desde el hogar, desde los niños, porque ya nosotros los que tenemos ya tenemos los malos hábitos alimentarios, que hemos tratado de inducir a cambios y modificaciones porque ahorita, gracias a Dios, hay mucha publicidad en cuanto a tratar de consumir alimentos sanos que nos beneficien y no que nos perjudiquen. Y creo que hasta cierto punto se está como creando una conciencia, aunque falta mucho. Falta mucho por hacer, pero hacia eso vamos. El tema del cigarrillo y el tema de la hipertensión arterial en mujeres embarazadas, yo creo que es un tema que es bastante importante y que nuestros encuestados de verdad tenían muchas dudas, pero eso nos lo van a responder en la próxima parte porque ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa, amigos, pero ya regresamos con el último segmento de nuestro programa del día de hoy de Gente que Sabe. Gracias. Amiga de Gente que Sabe, ahora te tengo una recomendación con respecto a la belleza. Si estás buscando profesionales para que te atiendan en la peluquería, pues tu mejor opción es Beauty for Secret Spa. Fíjate que yo esta mañana visité Beauty for Secret Spa y me realizaron manicure, pedicure y quedé fascinada porque tienen todos esos colores que están de moda, los fucsia, los azules, todo lo que tiene que ver con turquesa, bueno, esos colores que están de moda en la actualidad y también pues los tradicionales, los rosaditos, los colores pasteles, todo eso lo puedes conseguir en Beauty for Secret Spa. De igual manera quiero agradecer a mi estilista Abelki por el look que hoy luzco en mi cabello, y a Zulema, la dueña de Beauty for Secret Spa por el tratamiento de depilación. ¿Dónde está ubicado? Pues en la calle Córdoba, diagonal a Los Bomberos. Y pregunta por sus precios porque de verdad te sorprenderán. Bueno, eso en el primer lugar de los casos puede llegar hasta la muerte. Un paro. Un paro respiratorio, un paro le puede dar una ACV por causa de la tensión. Bueno, un ACV, lo más fuerte es un ACV que puede darle a la persona que sufra de hipertensión y no se cuida, por supuesto. Ok, muy importante. Derrame cerebral, trombosis, ACV, paro cardíaco. La hipertensión puede dar paro cardíaco y respiratorio y ACV. Y entre las complicaciones sería el paro cardíaco, un ACV. Regresamos con la última parte de nuestro programa de gente que sabe del día de hoy, hablando acerca de la hipertensión arterial. Bueno, quedamos en el segmento anterior hablando acerca de lo que es el cigarrillo, el tema del cigarrillo y las mujeres embarazadas, la hipertensión en las mujeres embarazadas. ¿Qué tan frecuente es ese tema? Más frecuente de lo que tú crees, Vanessa. Realmente la incidencia de la hipertensión inducida por el embarazo es bastante alta. Lo importante es que las mujeres embarazadas entiendan que la toma de tensión arterial es una rutina dentro de su control de embarazo y que la salud de su bebé está en juego. Y no solamente eso, sino que pueden tener una muerte producida por tanto del bebé como de la madre puede ser inducida por estas cifras tensionales altas. ¿Y las mamás que son hipertensas? Las mamás que son hipertensas deben tener un control de embarazo, la modificación de sus hábitos alimenticios porque nos cansamos de decir que son los mismos. Y recibir su medicación adecuada durante todo el embarazo. Cada uno con su especialidad, por supuesto, en la labor del internista, del cardiólogo y del nutricionista. Un mensaje quizás de reflexión y de prevención, como mencionaba la licenciada Clorinda, que es la base fundamental del programa de gente que sabe, porque la prevención en el tema de la salud es fundamental, es básico. ¿Qué nos dice la doctora Araceli Carrasco? Bueno, yo les recomiendo a los pacientes que acudan, si una persona es mayor de 25 o 30 años, ya tiene que comenzar a realizarse controles de tensión arterial por lo menos cada 6 meses o cada 4 meses. La tensión arterial se debe tomar sentado, acostado y de pie. Todas esas tomas nos van a decir que el paciente es hipertenso. Si hay alguna duda, hay un estudio que es muy económico y es fácil, que el monitoreo arterial de la presión, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA o Holter de tensión arterial, donde se le coloca al paciente un aparato que va a registrar las cifras tensionales durante 24 horas y eso nos puede disipar las dudas. Dentro de las otras consideraciones, las que ya habíamos dicho anteriormente, llevar una vida relativamente sana, comer equilibradamente, no fumar, hacer ejercicio por lo menos dos o tres veces por semana, todo eso lo va a alejar de una hipertensión arterial. Licenciada Clorinda? Yo lo que le quiero decir a los televidentes en este caso es que la vida es muy bonita y tenemos ciertos cambios de conducta que tenemos que hacer para seguirla disfrutando y dentro de ellos es precisamente la parte de la alimentación y del ejercicio. Si sabemos que los aditivos con sodio, las grasas son perjudiciales para nosotros y para nuestro núcleo familiar, comenzar a hacer esos cambios pequeños en el organismo que van a redundar en grandes beneficios. No compremos las cosas que ya hemos mencionado en el programa que son dañinas, en lugar de comprar refresco, compremos más fruta, adquiramos más vegetales, hagamos la comida más sana sin utilizar, hasta es ahorrativo dejar de comprar tantos aditivos que le agregamos a los alimentos, tantos condimentos procesados, comerciados comercializados. No llevar una vida sedentaria, lo importante, comenzar el día con un buen desayuno, incluyendo en el desayuno quesos, como habíamos dicho en el segmento anterior, sin grasa, pan integral, cereales integrales, leches descremadas, zumos de frutas naturales y así lo mismo con almuerzos y cenas, unas comidas ligeras, balanceadas, sin nada de grasa, con poco aporte de sodio y eso es fundamental. Y hagámoslo desde nuestro núcleo familiar. En la medida de que cada familia trate de modificar un poquito la conducta alimentaria dentro de su hogar, eso va a ser multiplicado y cuando menos acordemos, vamos a ver que tenemos una sociedad más sana porque se están cuidando y eso va a repercutir en la salud de todos sus componentes. Doctor Néstor. Sí, yo creo que la hipertensión arterial en sí como enfermedad, es una enfermedad que no comienza hoy, no me dio ayer, sino que prácticamente nosotros como médicos, ¿verdad? que somos entes que debemos prevenir y curar o aliviar enfermedades, entendemos que esta es una de las enfermedades que, bueno, comienza desde prácticamente el mismo momento del nacimiento porque a través de los fenómenos de aterosclerosis que están muy relacionados con la hipertensión arterial, de los hábitos dietéticos higiénicos creados dentro del mismo seno familiar que yo creo que son nuestros primeros médicos, los padres, vamos a decir médicos empíricos, ¿verdad? Y la intención de este programa es transmitirle al público oyente, vamos a decir, estas cosas que les va a permitir a ellos tomar la prevención para que en un futuro no sean pacientes que sean enfermos, como creando adecuados hábitos alimenticios. Por supuesto, tenemos dentro del ejercicio de la medicina varios escenarios, este escenario dentro de los niños, el escenario del paciente que ya es hipertenso y el paciente que es hipertenso correcto y que no lo sabe y el paciente que lo sabe y que está siendo tratado y a veces puede ser que no se tome el tratamiento, que se ha tratado inadecuadamente, pero debe tomar conciencia que la hipertensión, porque la hipertensión en sí no mata, mata es la consecuencia en el sentido que tiene órganos dianas que ataca, ataca el cerebro, ataca corazón y riñón fundamentalmente y eso es lo que nosotros como médicos debemos evitar, que a la larga no sea un paciente que esta enfermedad vaya a causar como consecuencia un problema cerebral, una hemorragia cerebral, una trombosis cerebral, un infarto, alteraciones discapacitantes cardíacas o un problema renal que al final lo vaya a llevar a diálisis y que no solamente trae problemas para el paciente, sino un gasto, un gasto que bueno, le está saliendo al Estado, le está saliendo al mismo paciente, le está saliendo, alguien debe estar gastando el consumo de este paciente, de tal manera que nosotros primero como médicos debemos hacer una medicina preventiva y eso es lo que yo quiero que se transmita, o sea evitar controlar el peso, controlar la ingesta de alcohol, el cigarrillo, crear buenos hábitos, cuando hablo dietético higiénico se nos escapó por lo menos la situación del estrés, hay algo que es muy bonito y que incluso nos relaja como es el baile que no se nombró, o sea el baile es muy importante dentro de esta patología y de mucha, de mucha porque yo digo que una persona en estrés, bueno está propenso no solamente a ser hipertenso, está propenso a mil y una enfermedad, entonces en ese sentido bueno yo creo que se debe captar y que aquella persona que tiene los niños y que piensa que bueno ni siquiera toma en cuenta la hipertensión, no, desde ahorita debe ir pensando en darle una buena nutrición a este niño, una buena asesoría porque a veces nosotros no sabemos, claro pero alguien me dirá, no, yo le doy lo que tengo, lo que consigo, pero entonces practiquemos ejercicio, yo recuerdo que cuando yo estaba niño, bueno comíamos lo que se conseguía pero practicaba mucho deporte, entonces esa grasa quién sabe dónde iría dar, esa sal quién sabe dónde iría dar, pero entonces ahora resulta que bueno tanto el padre como la madre tienen que ir a trabajar, entonces tenemos que colocar a alguien que les haga la comida, tenemos que también supervisar esas cosas y que los muchachos practiquen natación, practiquen algún deporte para no ser los enfermos de mañana. Así es, la educación, la base que es fundamental es la familia y entonces la educación y los valores y los principios alimenticios de formación son básicos y fundamentales para poder prevenir una hipertensión arterial. Los invito a que nos levantemos, de verdad que quiero darle las gracias a estos tres extraordinarios especialistas del día de hoy por haber asistido al programa, gracias licenciada Clorinda por haber asistido, gracias doctor Néstor, gracias doctor Aracelis, bueno quiero que también hagan su acotación acerca de dónde podemos encontrar a licenciada Clorinda, dónde podemos conseguir al doctor Néstor y a la doctora Aracelis Carrasco. Bueno, a mí me pueden ubicar en el Centro Clínico Médicos Asesores de lunes a viernes y la consulta específicamente es los martes a las 2 de la tarde en el primer piso en el consultorio 9. ¿El doctor? Bueno, igualmente, médico cardiólogo en el Centro Clínico Médicos Asesores, consulta de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, todos los días. Doctora Aracelis. En el Centro Clínico Médicos Asesores estamos a su disposición en cualquier momento porque atendemos las emergencias y estamos en el área de hospitalización y consulta todos los días, hay algún internista a la orden, yo particularmente pues estoy todos los días. Bueno, muchísimas gracias, les reitero por el día de hoy haber asistido a gente que sabe, gracias a ustedes mis queridos televidentes, nuestros queridos televidentes de gente que sabe que jueves a jueves a partir de las 8 de la noche están muy pendientes de toda la información de salud que les llevamos acá a todo el equipo de producción, pero de esta manera tenemos que despedirnos con este importante tema de la hipertensión arterial. Recuerden que la prevención y la base fundamental que es la familia, que es lo que hemos conversado el día de hoy, es sumamente esencial para poder aliviar y prevenir el tema de la hipertensión arterial. De esta manera nos despedimos, hasta una próxima edición de Gente que Sabe. FEPMA, Excelencia en Salud. FEPMA, Excelencia en Salud. FEPMA, Excelencia en Salud. FEPMA, Excelencia en Salud.